Tu perro tuiteó algo ofensivo. No puedes comer aquí. ¡Ay, madre! ¡Un grupo antitolerancia! Si solo era una broma. Las bromas de esas ya no existen. Sí, vivimos en un mundo posbromas. Chris, casi mejor comemos fuera. No, Mick. Vamos a comer aquí. Muy bien. A ver si te atreves. No, Mick. No, Mick. ¡Qué era una broma! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre!